La producción de granos, berries, aguacate y el sector animal de Jalisco podrían enfrentar afectaciones por la sequía. El presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco, Jacobo Cabrera, advirtió que se pronostica el alargamiento del estiaje hasta julio y consecuencias similares a las registradas en 2012, cuando México enfrentó la mayor sequía de los últimos tiempos. Explicó que San Ignacio Cerro Gordo y Degollado son los primeros municipios de Jalisco con afectaciones severas. Jacobo Cabrera explicó que en Jalisco se produce grano para alimento animal y al estar en riesgo esa producción habrá impactos en la cadena secundaria, producción de carne, huevo y leche. Expuso que este estiaje deja al descubierto la necesidad de ordenar el territorio y crear estrategias de prevención de sequías, que cada vez serán más severas. Al final de cuentas traemos casi el 60% del territorio entre D3 y D2, ¿no? Digo D2, pasando casi a D3, pensando en un momento dado de que todavía nos falta para la llegada de las lluvias, ¿no? Entonces, si gran parte, te digo, sobre todo las zonas de mayor producción y las que están enfocadas al Herma Santiago del Pacífico, o sea, de la cuenca que lo rige, están teniendo esta afectación, pues desde luego va a afectar a la mayoría del estado, ¿no? El presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco aclaró que todavía no hay grandes perjuicios, pero que se esperan para los próximos dos meses. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció esta misma semana que el gobierno federal prepara la declaratoria de emergencia en Jalisco por tener el 68% de su territorio en sequía severa. Señal informativa, Georgina García Solís.